Independientemente de que Carlos Rivera sea gay o no sea gay, que yo pienso que sí, pues es una persona que se da a querer. Algo que nosotros ya sabíamos, pero bueno, salió ayer en TV Notas, balconea a Carlos Rivera, que también habíamos dicho acá un montón de cosas, pareja de Cintia Rodríguez, de Azteca, y otras cosas más, mucho más turbias y más graves. Fabricio. Bueno, va disminuyendo la calidad. Fue el año pasado que dijimos, hacemos el tratamiento con los óvulos que tenemos y nos pegó a la primera. ¿Eso es un embarazo in vitro? In vitro, exacto. Fue un embarazo in vitro. Carlos se involucró en primera. ¿Eso es un embarazo in vitro? In vitro, exacto. Último minuto. Cintia Rodríguez confesó esta verdad sobre Carlos Rivera y todos se dieron cuenta de sus mentiras. De todo con Lili presenta, Cintia Rodríguez reveló que tuvo el hijo de Carlos Rivera. Por in vitro, tuve que congelar mis óvulos y así Carlos Rivera también tuvo que hacer su trabajo, pero todo en laboratorio, porque nunca hubo intimidad. Con lágrimas en los ojos, Cintia Rodríguez había confesado, por supuesto, a Pat y Chapoy que no había tenido romance con Carlos Rivera. Esto se debe a que León, el hijo de ambos, fue planeado por in vitro, a lo que muchos empezaron a cuestionar del por qué. ¿Por qué no se supone que Cintia Rodríguez dijo que se cuidaba y tenía siempre sus encuentros con Carlos y en cualquier momento se podían embarazar? ¿Por qué de buenas a primeras hacen todo de in vitro, congelando los óvulos para que Carlos Rivera solamente ponga la semillita y ahí pueda embarazarse Cintia sin tener un embarazo? Los medios no podían creer que Carlos Rivera pudiera haber tenido sus preferencias por otro lado, pues anteriormente aquí en nuestro canal aseguramos que Carlos habría tenido un romance con Juan Pazurita, pues ellos estuvieron trabajando en el programa Quien es la Máscara y estuvieron tan felices. No supieron que esto, la realidad, fuera verdad. Esto fue lo que dijo Cintia Rodríguez a Pat y Chapoy, pero no logran creer, pues también salió otro tipo a decir que Carlos Rivera lo había besado y que también lo había abrazado, y eso no era posible. Ahora, en último minuto, escucha bien lo que dice Cintia para que tú puedas analizar y sacar tus propias conclusiones. Como siempre, aquí solo te informamos de las noticias de entretenimiento en tu canal para que estés enterado de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Ahora comentan la verdad y el público se da cuenta que Carlos Rivera en realidad no ama a Cintia Rodríguez. No, 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 no. No, 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 no a faltar.